Ayuda a que veamos lo que a simple vista parece invisible y en manos de los científicos contribuye a que avancen sus investigaciones y se difundan sus descubrimientos. Es la imagen científica y Luis Monge, profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, es ya un referente en un campo cada vez más amplio.